Los goles de Ferro lo hizo Díaz y Mosca Mosca, el famoso que jugó en Arsenal, no sé si lo conocen Claudio Mosca, ya tiene 32 años Y Alessander Díaz, 23 Vamos a ver cómo estuvo Creo que le van a mostrar los goles Porque el resumen de todo el partido no va a haber Así que vamos a ver qué va a haber Ah no, qué golazo, se ve para la mierda el resumen Pero fue un golazo Fue un golazo, boludo Todo el campeonato puntero y tiré a esa furia igual que Chaka Chaka vi algo, eh Vi algo mucho Ferro-Temperley Ferro-Temperley, juega Fue un golazo Se juega acá ¿Ida y vuelta o diga no? Era más convencido Acá, que inquietivo, boludo Qué lindo, boludo Se equivoca Barrios En la marcación ¿Con equipo de la final o con Temperley, juega? Muy caprichoso Metió ese derechazo Al ángulo derecho precisamente De ese novio Y Ferrito está ganando 1 a 0 Lo gritó bien fuerte Cordon Con sus allegados Todo el banco de los... ¡Qué día! ¡Núñez giró muy bien! ¡Núñez escapó! ¡Qué bien! ¡Gol! 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 y después mosca que era un tanto adelantado le regala el palo de la mano izquierda y hacia arriba de mosca después del pase de bueno bueno y encontró nada su empujón de moreira con mosca se pico aquí el dios moreira que lo sobró y y esto también demuestra grande oeste por fin justicia este equipo es un equipo gerenciado sin socio ni hincha te das cuenta en las caras de las personas de la antigua es un lavado de guita terrible no puede ni estar ni en la primera ese banco banco